Bueno, como es de conocimiento de todos, estamos entrando a periodos de lluvias fuertes, pero desafortunadamente el llamado es también para nuestra comunidad, a que nos ayuden a mantener las redes de forma adecuada, limpias. ¿Cómo lo hacemos? Pues disponiendo bien nuestros residuos sólidos, haciendo una separación en la fuente, no combinando los residuos, sacando las basuras en los horarios que establece la empresa de servicio de aseo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ¿qué está sucediendo? Pues nos estamos dando cuenta que en esos humideros se están parando toda la cantidad de residuos, las hojitas, la tierra, trapos, ollas, bueno, de todo al sistema de alcantarillado y por allí solo debe correr, es líquido, sí que son las aguas. Hemos recibido aproximadamente como en cuatro puntos, ya nuestro personal está haciendo la inspección, está haciendo la revisión, nuestro grupo también del equipo de sucesión presión se encuentra en la zona atendiendo todas estas solicitudes que nos han llegado a la comunidad, porque estamos de verdad para servirles a la comunidad, por ello nos debemos, entonces estamos dando respuesta a esta situación. Bueno, ante esa situación estamos haciendo una valoración por parte del equipo técnico, sabemos que hay unas inversiones que se realizan, hay unas supervisiones, hay una interventoría, hay unos contratistas que ejecutan su obra, y entonces se hace una valoración inicial para poder identificar la situación que está presentando frente a esos reportes que la comunidad hoy nos está manifestando, pero sí primero vamos a hacer esa valoración con el equipo.